Miro mi pueblo otra vez y otra vez vuelve a doler Lo que veo, el pueblo que rescaté, que con sangre lo compré Me olvidaron, sin se humillar en mi pueblo El cual invoca mi nombre Escucharé desde el cielo Para que yo los perdone Si conocieran de los últimos tiempos En discusiones no perdieran el tiempo Hay corazones que hoy siguen sufriendo Miles de almas que se siguen perdiendo Si conocieran de los últimos tiempos Conversaciones que no fueran el centro Cosas banales que no brindan provecho Carros, masones o el ser del momento Donde está aquella iglesia Que estuvo siempre obedecía Que la cosa material no se envolvía Cambiaron lo eterno Por lo que en verdad ya no valía La marca, las redes y fantasía Donde están esos milagros Que la Biblia tanto me cuenta Del Dios que siempre hable las compuertas Que cierra bocas de leones Pa' que su ciervo la adora Y reconozcan al Señor de los señores Ese Dios que resucita a los muertos Que multiplica el pan para el hambriento Agua de vida para todo el sediento Si conocieran de los últimos tiempos En discusiones no perdieran el tiempo Hay corazones que hoy siguen sufriendo Miles de almas que se siguen perdiendo Si conocieran de los últimos tiempos Conversaciones que no fueran el centro Cosas banales que no brindan provecho Carros, mansiones o el ser del momento ¿A dónde se fue el amor? Vivir la vida de perdón Sacrificio vivo al Señor Ahora escucho la voz de Dios Que me pregunto y me hace un reproche Tú responde cuando yo pregunte ¿Dónde están los que esperan? Fiel a las promesas que le hice Si yo soy el mismo Dios que lo bendice Viven a su manera Y replicando lo que alguien le dice Pero no conectan con su Dios unisi Solo viven de apariencia Y sufriendo todas consecuencias Ya no le interesa más mi presencia Ese Dios que resucita a los muertos Que multiplica el pan para el hambre amplio Agua de vida para todo el sediento Miro mi pueblo otra vez Miro mi pueblo otra vez Y otra vez vuelve a doler Lo que veo El pueblo que rescate Que con sangre lo compre Me olvidaron Si se humillaré El pueblo de mi pueblo El cual invoca mi nombre Escucharé desde el cielo Para que yo los perdone Si conocieran de los últimos tiempos En discusiones no perdieran el tiempo Hay corazones que hoy siguen sufriendo Miles de almas que se siguen perdiendo Si conocieran de los últimos tiempos Conversaciones que no fueran el centro Cosas banales que no brindan provecho Carros, mansiones o el ser del momento Contén Estudios Dig Label La compañía musical No? Qu No... No Gracias.